Y sí, yo sé que cansa, que aburre, que desgasta, que incomoda hablar constantemente de las deudas que tiene Independiente, pero son una realidad que hay que afrontar, una realidad a la que Independiente le tiene que poner el pecho, a la que la dirigencia tiene que encarar, de la cual se tiene que hacer cargo en muchos puntos. Y por supuesto que tenemos que, cada vez que sale una noticia al respecto, enfocarnos, racontar, hacer los números, hacer la lista y empezar una por una a tachar las inhibiciones que tiene Independiente, las grandes deudas que tiene lamentablemente el rojo, haciendo que sus números justamente estén en rojo en este caso. Bueno, espero que estén muy bien, gracias por acompañarme del otro lado después de un fin de semana de descanso y a la espera de lo que va a ser por delante el partido entre Independiente y Talleres por la fecha número uno de la Liga Profesional, que se va a llamar César Luis Menotti después del fallecimiento del flaco. Pero bueno, esta mañana muy temprano llegó la información por parte de FIFA, el comunicado hacia el club atlético independiente, que transcurrió los 45 días después de lo que había sido el primer informe. Independiente no pagó lo que debía por Gastón Silva y a partir de ahora también está inhibido, en este caso por la cuenta que tiene que saldar con el uruguayo. Quiero decir, como primera información, que tengo recontra chequeado que en estos 45 días no hubo ningún tipo de comunicación entre Independiente y el futbolista uruguayo o sus allegados, su abogado o sus representantes. Es decir que Independiente básicamente pateó para adelante esta deuda, pateó para adelante esta inhibición, creyendo que la puede levantar quizás cuando pueda hacer algo de caja, que lo vamos a estar hablando seguramente más adelante en el video. Rápido, quiero junto con vos que estás del otro lado hacer la cuenta de las inhibiciones y las deudas que tiene Independiente por pagar en este tiempo. Yo ya no quiero decir si quiere incorporar o si quiere pensar en el mercado de pases, simplemente para transformarse en un club serio, simplemente para transformarse en un club confiable, en un club que paga lo que debe. Así que vamos a hacer la lista y después te voy a contar, bueno, cómo vienen las distintas herramientas que el club quiere utilizar para poder de alguna manera pagar o empezar a pagar todo lo que debe. Yendo linealmente a lo de Aston Silva, que fue lo que salió esta mañana, lo que se terminó de confirmar esta mañana, Independiente debe 2.350.000 dólares que se desglosan. En una deuda real de 1.650.000 dólares, del 15% de intereses anuales y de una penalización que le pusieron a Independiente de 330.000 dólares. Todo este paquete da 2.350.000 dólares. Recordemos rápidamente que Aston Silva se fue libre en pandemia por falta de pago, reclamó una doble indemnización y como Independiente nunca le pagó, nunca cumplió con los acuerdos que sí había firmado. Bueno, otra vez el uruguayo elevó su reclamo a la FIFA, al TAS, y salió ganador e Independiente tarde o temprano le va a tener que pagar estos 2.350.000 dólares. Además, sumando la otra inhibición enorme que tiene Independiente es la de Fernando Gaibor, en una situación muy similar a la de Silva, en época de Moyano, de Maldonado, donde supuestamente también esta dirigencia había llegado a un acuerdo pero la incumplió, otra vez volvió a caer en el TAS, otra vez el TAS falló, en este caso a favor del futbolista e Independiente tiene que pagarle 2.379.000 dólares, más en este caso el 5, no el 15, el 5% de interés anual que ya empezó a correr desde principio del año pasado. Estas son las dos inhibiciones enormes que tiene Independiente, que son realmente muy difíciles de saldar porque hasta aquí los entornos de los jugadores o los propios futbolistas no tienen mucho interés en acordar con Independiente. Como yo ya vengo contando desde el Rojo, desde el club, suponen que con plata en la mano pueden ir a negociar y en todo caso que Silva y que Gaibor aflojen y firmen un nuevo plan de pagos. La realidad es que hasta acá no han tenido comunicación y hasta acá por lo menos lo que yo pude averiguar es que de los lados de estos dos futbolistas internacionales no tienen mucho interés en acordar con Independiente, sino que quieren que el Rojo ponga toda la guita de una. Sumando a esto, Independiente también está inhibido por 490.000 dólares en una deuda con el Tijuana de México por el préstamo del Chucky Ferreira. Facundo Ferreira, que creo que ahora es suplente en Sarmiento de Junín, vino Independiente, proveniente de México. El Rojo no pagó lo que debía del préstamo. Se le sumaron también intereses a esta deuda que tiene Independiente y hoy son casi 500.000 dólares que el Rojo tiene que pagar para levantar esta tercera inhibición. La cuarta inhibición, ya confirmada, es muy chiquitita, la verdad que es casi insignificante para los números que se manejan en el fútbol. Son 1.800 dólares que Independiente le tiene que pagar al Club City Park de Uruguay por los derechos de formación de Edgar Elizalde. Y está en el caer, o está al caer, una inhibición más, por la cual Independiente ya fue informado y están transcurriendo en este momento los 45 días para pagar lo que es la inhibición vinculada a Sebastián Sosa y el segundo préstamo proveniente del Mazatlán. Independiente de 95.000 dólares al Mazatlán de México por lo que fue el segundo préstamo de Sebastián Sosa, que en su momento se había dicho que se iba a pagar con la plata que Independiente recaudaba por Sosa y su participación en el Mundial de 2022. Bueno, eso nunca se pagó y también es una inhibición que el Rojo va a tener que pagar. Y como si fuera poco, hay un acuerdo muy importante que Independiente tiene que saldar de 765.000 dólares en una cuota a la América que vence ahora, en el próximo mes, y que Independiente va a tener que pagar para que no se caiga el acuerdo macro con la América. Sería un papelón porque ese acuerdo, de alguna u otra manera, se firmó por todo el apoyo, la plata y la colecta que hizo la gente de Independiente, los hinchas de Independiente. Entonces, esa no se puede caer bajo ningún punto de vista. Sumando todo esto que yo te acabo de mencionar, Independiente hoy debe 6.240.765 dólares. Repito, 6.240.765 dólares. Pero como si fuera poco, para diciembre o para la segunda parte del año, se espera que caiga una inhibición por el pase de Juanito Casares por 600.000 dólares, un jugador que se dijo que venía libre, Independiente va a terminar poniendo 600.000 dólares en otro acuerdo que estaba alcanzado y que Independiente no cumplió, y por eso tiene que volver a cumplir, en este caso, y pagar. Y por Edgaler y Salde, 450.000 dólares referidos al derecho de imagen en un ítem de su salario. O sea, juntando estas dos, es un palo 50 más. 600 de Casares, 450 de Lizalde, 1.050.000 dólares más. Es muchísima plata. Es muchísima plata. Yo creo que en un club donde los juveniles tienen espacio, donde pueden jugar, en un club competitivo, en un club donde los chicos se destacan, esto se resuelve con dos ventas. Hasta te diría, en algún club así que ande muy bien, con una venta. 7 millones, 8 millones, 6 millones, y después lo otro ir pagándolo. Pero como he mencionado en muchísimos videos, ya sabemos que el problema de Independiente, principalmente, es deportivo en este caso. Y lo único que le pido a Tevez y a los dirigentes es que potencien a los pibes que tenemos. Ya soy muy reiterativo, cansador en algún punto, no quiero estar todo el tiempo diciendo lo mismo. No hay muchas mayores salidas. Actualmente, las herramientas que tiene Independiente es vender a Ayrton Costa, al Royal de Bélgica, en una suma cercana a los 2.800.000 dólares. Atención, porque está muy cerca de caer una oferta del Necaxa de México, cerca de 2 millones de dólares por un porcentaje del pase de Saltita González. Apresurar lo que sería la venta del 30% del pase de Barreto al Grupo Pachuca. Apresurar lo que sería la venta del 80% del pase del Chaco Martínez al Grupo Pachuca en 1.800.000 dólares aproximadamente. Ver si puede Independiente sacar algún número por Nicolás Vallejo. Y a partir de ahí, esperar a que aparezca un sponsor, que también Independiente lo está buscando y que puede invertir cerca de 1.000.000 dólares en todo concepto. Un préstamo, que también se está analizando la posibilidad de solicitar un préstamo. El tema son las tasas de interés, por supuesto. En un país tan fluctuante como el argentino, como Argentina digo, es muy difícil. E Independiente, por supuesto, que también va a terminar cayendo en solicitar dinero a los socios. Aumentar la cuota, aumentar el costo de las plateas, pedir plata a los socios que quieran, en todo caso, colaborar. Y cuando uno habla de un club de socios, también habla de eso, puntualmente. Pero sobre todas las cosas, los socios fueron los que votaron y eligieron una dirigencia que se tiene que hacer cargo de encontrar los mecanismos y las herramientas para generar recursos propios y poder levantar todas estas inhibiciones. Ya del mercado de pases no quiero ni hablar, ni pensarlo, porque con todo esto que tiene que pagar Independiente, o por lo menos tiene que juntar, por lo menos la mitad de estos 6.200.000, por lo menos tiene que juntar 3 millones para poder pagarle a la América y tratar de, bueno, tirarle un pucho a Gaibor, un pucho a Silva, un pucho al Mazatlán y rogar que no aparezca o que no caiga ninguna inhibición más de acá hasta que termine el mercado de pases allá por el 30 de agosto. La situación es alarmante en Independiente. Y esto se viene sosteniendo hace mucho tiempo. Desde la primera gestión de Moyano, la segunda gestión de Moyano y, en este caso, la primera gestión de Unidad Independiente, donde se firman algunos acuerdos que no se cumplen y, por otro lado, hay un montón de plata que uno se pregunta dónde está, dónde quedó, a dónde fue a parar y que las respuestas son vagas, con una sonrisa en la cara, sobrando, como que acá no ha pasado nada. Y, mientras tanto, Independiente, mercado tras mercado, sigue escuchando y repitiendo la palabra inhibición, deuda, pago, cuota, etcétera, etcétera. Yo deseo que, de una buena vez por todas, no sé, en el corto plazo, de acá a 2025, dejemos de hablar de Silva, de Gaibor, de la América de México, de Cecilio Domínguez, de Casares, porque, lamentablemente, es un embudo constante, Independiente es una espiral, todo el tiempo dando vueltas en el mismo lugar. Pero esta es la realidad que tenemos y está bien informar, contar y pensar en esto. Porque Independiente tiene que hacer caja, tiene que vender jugadores, tiene que potenciar los que están apareciendo para empezar a hacer plata, levantar las inhibiciones y transformarse en un club serio, normal, previsible, disfrutable para sus hinchas y para sus socios. Y, por sobre todas las cosas, un club que pueda salir adelante, que se pueda sacar esta mochila, este peso pesado que tiene encima, para poder realmente pensar en armar equipos competitivos y en pelear cosas serias año tras año. Quería hacer este raconto, quería hacer este video, 6.240.765 dólares son los que tiene que pagar Independiente. Hay que empezar a mover esos mecanismos. Eso que hablan, que prometen, que dijeron que tenían, esa ingeniería, bueno, la ingeniería es ahora. La ingeniería es ahora. Gracias por estar del otro lado, espero que me dejes tu like y tu comentario, que te suscribas a este video y nos vamos a encontrar a lo largo de toda la semana, como te decía, esperando el partido entre Independiente y Talleres de Córdoba. Chau, chau.